¡Gracias! 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 Bueno, equipo seguidor de la nave, viene aquí de Torrejón de Artoz, el vicero, quita de la nave, en la guerra de la ciudad, de la ciudad más poco comunicada, la ciudad de Apapel, de la ciudad de Árbamos, en la capital de la ciudad de Apapel, el problema de labercucha extra-stragma. Pero a mí no está... Estamos desclamados en el Báltico, en el mapa, dirigiendo policía aire allí, defiendiendo la espacios aérea de la gota. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Mirala bien! ¡Está bien, Edina! ¡Quitamos acá abajo, fíjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora comienza su tonel del revés! Nada más y nada menos Un fuerte aplauso ¡Sí señora! Gracias. 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 Aprovechen para sacar fotos porque es el mejor momento ahora mismo. Ahí viene un fuerte aplauso para la familia. ¡Vamos! 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 La tranquilidad y el trigo lento de peor sin perder altura en el fomento. Fijaos... Esto que parece fácil es, es elevadamente difícil hacerlo a la cámara lenta. Y con precisión, toda una demostración de habilidad de este vídeo. Por ahí se acercan perdidos para saludar a todo el público. Y también saludos, un aplauso. ¡Vamos! 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 Una gran experiencia de los pilotos de Lara 14 de Arambianceta. Muchísimas gracias por su atención en nombre de Lara 14. Y le recordamos a todos que no olviden visitarnos a los pilotos del equipo exilio. ¡Espentaculares de entrada de la población en cuña! ¡Los del equipo de Getafe! ¡Fantástica! Esta entrada a la cabeza de la población se encuentra el águila número uno. El jugador José Mario Martín y el jugador de la patrulla. ¡Van a ir tres kilómetros de color! Entonces, ahí lo vemos recuperando ese nombre de entrada. ¡En cuña un fortísimo aplauso para estos siete años de la población espectacular la entrada de estos pilotos de la patrulla! ¡Van a ir! ¡Aquí hay un gran saludo en la población! de la serie 6 y las 1 de colores y las 2 de colores y las 2 de colores y las 2 de colores y la 2 de colores y la 2 de colores y la 2 de colores y los vemos para este no venezolador fantástico el novio a esta formación y lo decimos la 2 de colores y la 2 de colores y su primer colores en la mitad al de 176 horas de vuelo vamos a estar preparados para recibir como se agradece a la patrulla y la información un cortísimo aplauso con asla y su atención con asla con asla esta pasada y el fútbol y el fútbol y el fútbol y el fútbol con asla con asla con asla Los tiros de esta fe, ahí en las 6, en su primera temporada de capitán, los tíos, y ahí en las 7. A ver, Julia. ¡No hay que salir de la segunda! ¡JUILIA! ¡JUILIA! ¡JUILIA, MIERA! ¡JUILIA, MIERA! ¡JUILIA, MIERA! ¡JUILIA, MIERA, MIERA, MIERA! ¡JUILIA, MIERA! ¡JUILIA, MIERA! ¡Maldita! ¡Ya me玉as! Vamos a ver este club de 정말 mismos caros en 3, 2 ¡9! Vamos a compartir sus solos, poneros Y vamos aquí a camarada ¡Fantástica! De nuestro solo de la patrulla, Águila realizando la velocidad cero, recuerden es el doante Ayo Garbalena, espectacular, es tan triunfada. Va recuperando la maniobralidad de su D-101, va a ser darle un fortísimo aplauso, alto batante, Ayo Garbalena. La patrulla, Águila, va a iniciar una de las maniobras más románticas de la patrulla. Por lo tanto, la patrulla, Águila, de votar hoy a todos y cada uno de los asistentes. 10.000 personas que abarrotan, vamos a salir, un aplaudir. Ahora vamos con la competencia de superación, tenemos el segundo de la patrulla de Águila, con el nuevo jugador, es el doante Ayo Garbalena, José Jair Martín, en el año 2016, el año 2016, el año 2016, Águila, como la ejecutan de manera perfecta, recuerden, Águila, 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 es el solo de la patrulla, ahí lo va a realizar un torer por tiempos. Ahí lo vemos espectacular esta maniobra, recuerden, es el doante Ayo Garbalena, lo vamos a hacer en este momento, para iniciar un lupio de formación gol, es muy compleja esta maniobra, la toma de referencias, muy dificultosa, y ahí vemos el cambio a formación rombo justo en lo alto de este lupio. Estaremos atentos al solo de la patrulla, ahí lo vamos a hacer, y ahí vemos como rompe esta formación, vamos a darle fordísimas aplausas a este lupio, a este lupio de David Brown, y a este lupio de la patrulla de Águila, y a este lupio de la patrulla de Águila, y a este lupio de la patrulla de Águila, que es el salen del lupio de Águila, se da de ponerle rápidos, y se da de abrir en el solo medio de un turno, ahí lo vemos espectacular esta maniobra, en el solo de la patrulla de Águila, remadeña, y se da de ponerle la patrulla de Águila, y se da de ponerle rapido, y se da de abrir solo medio del turno. Ahí lo vemos! Vamos por la izquierda Es el turno del par Ahí va realizando una maniobra Que requiere muchísimas coordinaciones El flip-flop Recuerden, hay las 6 y 7 Esta maniobra de la 7 Se siguió justo atrás de la 6 Y divertió a los amigos de la patrulla Ahí la que lo ve Con el tren abajo Registrando una serie de tareas Qué difícil es realizar esta maniobra Con el tren al cedo En la vía de suspensión Velocidad Y ahí la vemos con el pal Abajo Y completando esta maniobra Esta serie de tareas Vamos a darle un cortísimo aplauso Es el turno del rombo Miramos ligeramente a la derecha Ahí lo vemos trepando Para iniciar una de las maniobras Más bonitas Y es el turno del par de los más pequeños de la casa Es nuestro Caracol Ahí los vemos esta rotura secuencial Ahí los vemos esta rotura secuencial La vistosidad y simetría de todas y madura de las maniobras Ahí los vemos Ahí los vemos con el pan Y este público Vamos a darle un fuertísimo aplauso A estas cuatro A la derecha de acción Recuerden Vaya cantantes Y señoras y señores Es el momento de ponerse en pie Para ver lo que nunca nadie hace Es el looping El invertido El solo de la patrulla La águila Ahí los vemos Trepando el invertido Para completar este looping Recuerden que el comandante L. Barbalena Es el único piloto Del mundo capaz de realizar esta maniobra Con una buena reacción Y como Acabo de completar Vamos a darle un fuertísimo aplauso Que es el mejor Este fantástico piloto Como la que era el equipo Que la presenta Todo en el lugar De un momento A la improvisación Ahí los vemos En dos formaciones De tres aviones Para este cruce España 3 a 3 A una velocidad redactiva De más de mil kilómetros por horas Ahí los vamos a ver Apuntando En sus cámaras Entre el centro ¡Está fantástico! Este cruce Espectacular Vamos a darle un fuertísimo aplauso A estos seis En el avión Vamos a la derecha Entrando y realizando En la de las dos Están bien más espectaculares Ahí los vemos Con el cuchillo Trepando los cielos de Getafe Para iniciar Lo que es la maniobra denominada La Cobra del Sol A máximas Fes Ahí los vemos Recuerden que Sobre la madrugada Águila A siete Tres y media Positivas Y a tres Tres negativas Ahí los vemos Recofriando Iniciando Para el Lo que es Espectacular Espectacular Un fuertísimo aplauso Y ahí vienen Sus seis Compañeros Restantes Volando en Formación Champal Vamos a darle un fuertísimo aplauso ¡Tres seis! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo han podido Sevan el rincuento de esta segunda ...y entrando por la esquina, con la baleona Plus Ultra... ...que unida a la formación de los 7 aviones... ...esta es una pasada en homenaje que comeremos ahora... ...los grandes viajes realizados por la ciudad... ...y con la sacamiento de nuestra historia... ...y con la unidad... ...es una pasada que también dedicamos... ...especialmente... ...no, no, no, al fin de... ...pfaquece... Gracias. 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 Gracias.